Pues eso las señoras de la iglesia del costurero, eso me mantienen diciendo que si los papás, que no están de acuerdo con que los niños les enseñen la educación sexual en los colegios y que no les enseñen nada que no esté en línea con sus valores si ellos se unieran, mejor dicho, dizque tumbaban la muralla china, pues porque dicen que dizque los niños tienen que aprender eso en la casa y cuando sean adultos ay mi amor, y yo si me pregunto, ¿de adultos ya pa' qué? pero que días me salió en el face, esa encuesta que hicieron las de senti ido eso a un montón de papás y mamás de Colombia, mi tierra querida preguntándoles por la, pues por la educación sexual esa y por los derechos de las personas como, pues las LGTB y véngales Leo 95% de papitos y mamitas estuvieron de acuerdo con que a sus hijos les den educación sexual integral de calidad en los colegios 86% de papitos y mamitas estuvieron de acuerdo con que la diversidad sexual haga parte de los currículos de los colegios y al día siguiente yo me fui con estos daticos para donde las de la iglesia y van y me dicen que dizque eso es mentira porque a ellas ni a ninguna de sus amigas las entrevistaron hágame el favor y ahí sí se me salió el genio de los Córdoba Hospital y le dije la grande a la nubia no sea pendeja mi hijita porque una cosa que yo sí aprendí cuando era secretaria de ediciones Gamonal es que ellos sacan una cosa que se llama muestra que es lo que quieren medir y data conceptos que fueron los que le hicieron la encuesta a las de senti ido entrevistaron largo y tendido a casi tres mil papitos y mamitas de doce municipios de todo mi país en conclusión mis amores no inventéis y no seréis unos mentirosos porque eso mi diosito lo condena no inventéis